Para lo que dice, Mara Beiras. Sí, no, me parece que el tema de lo que plantea la Presidenta de esta negación de Gran Bretaña de sentarse a negociar cumpliendo una resolución de Naciones Unidas de fines de la década del 60, no estamos hablando de esto y de esta lógica de las relaciones internacionales que sigue primando el espíritu del más fuerte, parece que eso es fundamental y cómo la Argentina a lo largo de los últimos años ha logrado consenso en apoyo internacional para darle fortaleza a su reclamo. Me parece que eso es crucial. Y ver lo que hace Gran Bretaña, que es la región del mundo donde hay mayor densidad de militares en relación a población civil. Está claro que es un proyecto de militarización y que esto es una base que está en la estrategia de la OTAN y por eso la obcecación, se puede decir, de no habilitar ningún tipo de negociación. Me parece que eso es clarísimo. A esta altura el que no lo quiere ver, no lo quiere ver porque defiende otros intereses. Lo que me parece que todavía el tema de Malvinas, qué sé yo, para mi generación, que es la misma que para vos, el tema de mirarlo asociado a la dictadura militar, al horror de la dictadura militar y como último manotazo de intento de perpetuación de esa dictadura, me parece que ahí es donde hace ruido Malvinas. Así cuando uno ha visto las atrocidades que han hecho los militares en Malvinas, que recién el año pasado se abrió la causa para investigar las torturas a las que fueron sometidos los soldados argentinos en las Islas Malvinas, parece que eso es lo que genera esa ambivalencia a veces en el sentimiento de Malvinas, en mi caso, a mí me genera esa ambivalencia y sigue generando esa ambivalencia a Malvinas. Ahora, el reclamo de soberanía creo que a esta altura es imposible de ser negado o ser refutado, basta mirar un planiferio para darse cuenta, no hay que ser muy sutil ni siquiera saber historia para saber, darse cuenta de qué estamos discutiendo. Y después las especulaciones de los sectores interesados que se oponen a cualquier iniciativa que haga el gobierno argentino como representante del Estado argentino, eso ya llega a niveles que son grotescos, porque esto creo que no debe pasar en ningún otro país. No hay demasiados ejemplos de contradicir la razón de Estado. Es muy raro que suceda eso. Y la Constitución también. Claro, contradicen todo, con tal de oponerse a una política de gobierno, contradicen cualquier cosa. La opinión que tienen los propios británicos de que el gobierno que venga va a ser flexible, volveremos a los 90, en donde las relaciones carnales, los ositos Winnie the Pooh y esa posibilidad de hacer un paraguas para no hablar de nada y darle la posibilidad a que ellos tengan absolutamente todo, me parece que es la gran ilusión del Reino Unido. En el 2007 se comenzó esa causa con relación a las torturas y a los estaqueos en Malvinas, que está en la Corte Suprema de Justicia, ahí esperándose hace bastante tiempo una definición. Y creo que complementando lo que decías, este momento que vive la región, América del Sur, lo que uno ha sentido es que se ha tomado Malvinas no como parte del territorio argentino, sino como parte de este continente. Y es una causa que ya supera cuando uno ve, es decir, cuando uno está viajando y ve esa pertenencia que hay en países como Venezuela o Ecuador, Bolivia. Yo estuve hace poco tiempo en una charla en la Universidad del Alto y realmente fue conmovedor sentir esa acompañar y esa necesidad de marcar justamente esta lucha que tiene la Argentina, pero como parte de todo. Sí, se hacía. Cortito, yo pensaba en la memoria colectiva y cómo va transformándose la memoria colectiva. Para mí el planteo de la soberanía inclaudicable va de la mano con la visibilización de los crímenes de lesa humanidad que se trasladaban del continente a las islas. Me parece que hay una percepción. Cuento una pequeña anécdota personal. Hoy almorzaba con mi nena de 9 años y me contaba que en un programa de televisión, no sé qué, el juego, decía, bueno, la pregunta, porque la pregunta mamá era qué pasó en Malvinas. Entonces, qué pasó en la tragedia de Malvinas. Y yo mal la corrijo. No, en la guerra de Malvinas. No, en la tragedia. Vos decíle guerra. Para mí fue una tragedia. Y me parece que hay una percepción de los chicos, y por eso te quería preguntar a vos, que das charlas y recorres el país con tu mirada por Malvinas, ¿cómo ves eso en la memoria colectiva? Porque si los nenes, los pibes, una nena de 9 años puede visibilizar que Malvinas, las Malvinas son nuestras, pero que además hubo una guerra y que esa guerra fue trágica porque fue impulsada por una dictadura militar, me parece que hay un caudal generacional de memoria colectiva ganada. Hay una generación que tiene 40 años para abajo que ha crecido sin la dictadura militar en lo que es la construcción, y me parece que desde ese lugar, como te decía antes, hay otra mirada mucho más libre, mucho más comprometida de lo que significa las pertenencias, sabiendo que hubo una dictadura militar, sabiendo las contradicciones, sabiendo que quizás no fue el camino, como recién decía Nora, de una decisión, no por convicción, sino por un escape político de una dictadura que quiso usar esa causa para perpetuarse en el poder y fue el final de su camino. Entonces desde ese lugar me parece que las generaciones venideras, y uno lo charla con los jóvenes y me da esa sensación de que hay otra pertenencia, cuando usan una remera o cuando marchan por la causa de Malvinas, y uno lo veía el 24 de marzo en la marcha, donde también se nombró a la causa Malvinas en el acto de la Plaza de Mayo. Hay una identidad y un compromiso que es parte de esta construcción que ha tenido esta década ganada, y lo que sentimos, por lo menos el grupo que trabajamos intensamente, descombatientes con los que yo comparto esta mirada, somos parte de este racismo que se ha construido y que nos costó mucho hacerlos entender, porque también a los organismos de derechos humanos les contó entender que Malvinas fue parte de la dictadura militar. Era mucho más fácil cerrar la dictadura el 2 de abril y no darse cuenta que terminó el 10 de diciembre del año 1983. Y los jóvenes, particularmente los hijos, yo siempre rescato a Martín Fresneda y a Charlie Pizzoni, fueron los grandes impulsores de incorporar justamente este debate en la construcción colectiva de lo que significa Malvinas, y me parece que es un dato que no es menor, que en el espacio de la memoria se esté construyendo ese museo como parte de esa historia, y que sea también parte de ese todo, y que podamos justamente en ese lugar analizar todo lo que nos pasó a lo largo de la historia con relación a Malvinas. Y ciertamente, Edgardo, toda guerra es una tragedia, porque de hecho toda violencia que conduzca al exterminio de un semejante, es una...